El problema principal es que muchas familias toman como la premisa de que es que necesitan estar vacunados para ir a la escuela, que es una premisa incorrecta. La realidad es que el niño tiene que vacunarse para evitar estar en contacto con enfermedades que pueden ser prevenibles y el contacto de un niño con otro o con medios que puedan ser perjudiciales a su salud no son solamente en la escuela. El niño juega en el parque, el niño sale, el niño se mantiene en actividad completa. Por lo tanto, necesitamos que estos niños estén debidamente protegidos para poder así proteger a los demás compañeros cuando estén en contacto y evitar enfermedades que al día de hoy no tenemos por qué estar sufriendo de ellas porque son prevenibles, existe la vacuna y es sumamente importante que esos niños tengan su vacunación al día. Como todo proceso de salud pública es importante no solamente el pensar en mi familia, yo, mi entorno, sino en cómo mi persona y el entorno familiar en que yo vivo va a impactar a todo aquel con el que yo tenga contacto. La vacunación tiene ese doble efecto. La vacunación me va a proteger a mí de ser impactado negativamente por cualquier enfermedad que sea prevenible por una vacuna mientras yo esté en contacto con una persona que esté infectada. Pero al mismo tiempo, si yo estoy infectado porque no estoy vacunado, evita que yo esté reproduciendo ese virus o esa bacteria en otra persona. Esto es un asunto de salud pública y la salud pública no se puede ver de manera individual porque la salud colectiva es importante, sobre todo en esta edad de los niños, porque los niños no hay manera de evitar que ellos se toquen, que ellos se abracen, aunque ahora con esta situación de pandemia tenemos que ser mucho más cautelosos. Pero sabemos que por más que nosotros trabajemos con estos hábitos de higiene, con estos hábitos de cuidado con los niños para la salubridad, los niños son siempre niños y van a estar en contacto y van a tocar y van a jugar y van a tocar lo que pueden y lo que no pueden y lo que saben y lo que no saben. Y no sabemos dónde están las fuentes de contagio. Por lo tanto, la única manera de prevenirlo es a través de la vacunación. Acá en Puerto Rico, los niños son vacunados desde tan temprano como recién nacen. Y de ahí hay un itinerario que está registrado en el Departamento de Salud y está bajo la ley que cobija todo lo que es vacunación, que sigue por ahí hasta que el joven es universitario, porque las últimas vacunas obligadas son a los 18 años cuando ya la mayoría de ellos son estudiantes universitarios. Es responsabilidad del padre mantener ese registro de vacunación al día a través de su pediatra o a través de los centros de vacunación que hay por toda la isla. Una vez el niño entra en contacto con la escuela, la escuela bajo mandato de ley le requiere a ese niño una evidencia de que tiene todas las vacunas requeridas hasta su edad al día. Entonces la escuela le va a requerir este documento y la escuela también le va a recordar cuando al cumplir años le toca su refuerzo, sea de la vacuna que sea, para que el niño esté al día. ¿Qué hace papá y mamá? Pues entonces cuando le toca la vacuna o el refuerzo lo llevaba a su pediatra o a su centro de vacunación predilecto y le pone la vacuna y así lo mantiene al día hasta la edad de 18 años. En Puerto Rico la ley de vacunación responsabiliza a la entidad escolar de que esos niños tengan su vacunación al día e incluso tiene medidas severas en caso de que una escuela se encuentre en cumplimiento. O sea, es una responsabilidad grande de la institución el velar por ese proceso de vacunación de sus estudiantes y no podemos perder la perspectiva que estamos protegiendo a ese estudiante pero estamos protegiendo a la comunidad estudiantil en general. Esto es lo importante, los niños están en constante contacto y esta es la idea, poderlo prevenir a nivel colectivo. Es importante también que se sepa que ahora mismo que estamos en estos tiempos de pandemia, que estamos en los centros de vacunación, las oficinas están trabajando por cita. La gobernadora de Puerto Rico ha autorizado la educación presencial para mediados de agosto, por lo tanto es bien importante que las familias llamen y saquen cita en sus centros de vacunación porque no es tan sencillo ahora como llegar con el niño para que le pongan las vacunas. Necesitan una cita, necesitan esperar y esos niños tienen que tener sus vacunas al día en el mes de agosto cuando comiencen las clases porque es requisito. Gracias. Gracias.